El Alaurino comienza sus primeros entrenamientos de la pretemporada marcado por la incorporación de los nuevos fichajes, además de la ilusión y ganas de todos los jugadores de afrontar esta temporada que se presenta diferente para el equipo, ya que se estrenan en la tercera división. Se presenta un año ilusionante, con muchísimas ganas de que haya empezado, ya estamos aquí, y prepararnos bien para que la temporada sea lo más tranquila posible y poder conseguir metas más importantes, no solo de mantenerla. Y es que el equipo vuelve a estrenar categoría después de cinco años, por lo que es muy importante mantener ese mismo nivel y el mismo puesto en la tabla. Estar ahí, estar ahí en los primeros puestos sería a lo mejor dar mucha presión al equipo, pero yo en principio creo que hay una plantilla hecha con mucha ilusión y con ganas para que estemos ahí en los primeros puestos, si no estamos en los primeros puestos, pues tenemos mitad de la tabla. Yo lo que pienso es que el equipo no debe de sufrir, el equipo debe de estar ahí en la tercera división, donde yo creo que tiene que estar, y lucharemos por mantener un puesto ahí donde se ilusione el público, los aficionados de Laurir Grande, y sepan de que nosotros lo que intentamos es hacer una buena campaña y que estemos ahí en la brecha. En esta pretemporada el equipo comienza los entrenamientos en el Miguel Fijones, pero tendrán que desplazarse hasta Cártama y a Laurín de la Torre para realizar los entrenamientos y jugar los primeros partidos fuera de casa, debido a que en breve comienza el levantamiento del césped para la mejora de la calidad del campo. Sobre este y otros aspectos se hablará mañana en la asamblea que el club ha organizado y en el que se tocarán varias novedades de esta nueva temporada. La primera convocatoria a las 21 horas y la segunda a 21.30. Esperamos de que todos los socios que se le mandan cartas y se le avisan para que estén con nosotros, aficionados, todas las personas, pues que desde aquí invitarlos a que vengan a la Casa de la Cultura y que estén pendientes al club, y como tú bien preguntas, pues da cuenta de la temporada que ha terminado, da cuenta de lo deportivo y también habla un poco de lo que nos espera este año, que es un gran año. Una nueva temporada que comienza para el Club Deportivo Laurino y para la que pueden estar al tanto de todo lo que conlleva acudiendo a esta asamblea, que recuerden, será mañana a partir de las 9 o 9 y media en segunda convocatoria en la Casa de la Cultura.